Señorita, usted no ha entendido, parece, no, no me voy a vacunar. En realidad, yo sé que las personas están, como le digo, lavadas el cerebro. Entonces, yo pienso que eso va a poner en riesgo mi vida y la de mi familia. Por eso que nosotros hemos tomado la decisión de no vacunarnos. ¡No me vacunas! ¡Vacunas, asesinas! Amigo, quita el telva, hijo. Que no necesitamos de químicos externos para poder generar un anticuerpo. ¡Uy, oye! ¡Para que no hagan carnet! ¡Para que no hagan vacunas! ¡Esto nos están imponiendo! ¡Se acciona! ¡Nos están obligando! Y de verdad que es muy importante este premio y este concurso que ha ganado nuestra periodista de nuestra casa de aviallala televisión, Andrea Taboada, para concientizar a la población a que pueda acudir a los distintos puntos de vacunación para erradicar el coronavirus en nuestro país y también pensar en el prójimo y en su salud. Por eso la tenemos en exclusiva con nosotros esta mañana. Andrea, periodista ambiental además y tienes tu programa también aquí. ¿Cómo estás, Ana? Leo, muchas gracias por recibirnos acá en la revista. Estamos pues felices. Sí, estamos con el trabajo del Morada Azul, pero en esta ocasión estamos trabajando con el tema de la pandemia, que es algo que pues desde el 2020 está causando muchas tristezas y mucha preocupación a nivel mundial y por eso es que hemos realizado este trabajo y gracias a la Fundación para el Periodismo pues nos han aceptado este trabajo con David Quispe que estamos realizando el mismo y lo vamos a presentar ya. Este viernes lo presentamos y todo este trabajo que hemos estado realizando por aproximadamente tres semanas. Y además un trabajo que has realizado en conjunto con nuestro súper camarógrafo también del canal David Quispe. Qué gusto tenerte también con nosotros y que nos acompañe. Bueno, buenos días. Gracias a Leoni por la invitación y bueno, nosotros hemos querido un poco mostrar lo que realmente vivimos a diario. Nosotros también estamos en el departamento de prensa cubriendo el área social y día a día nosotros vivimos el tema de las vacunas y la pandemia, este proceso que estamos viviendo y cómo también se ha influido este grupo de antivacunas que se ha presentado. El trabajo que lo vamos a presentar este viernes. Aparte en exclusiva están en entrevista con nosotros dándonos todos los detalles. Andy, este concurso fue realizado, esta convocatoria, por la Fundación del Periodismo. ¿Había algún parámetro, temas sociales a tocar? ¿Era libre? ¿Cómo decides escoger este tema? Sí, en realidad la Fundación para el Periodismo lanza desde el 2008 ya un fondo concursable que es el Fondo Spotlight de Apoyo al Periodismo de Investigación. Entonces, bueno, pues lanzaron la convocatoria en septiembre y varios periodistas, varios medios de comunicación han participado de este y nosotros obviamente hemos presentado también nuestros temas. Han elegido las temáticas para esta gestión, la Fundación para el Periodismo, de salud y medio ambiente. Entonces nosotros hemos presentado dos temas. Hemos sido un poco ambiciosos con el tema del medio ambiente porque tenemos el programa que es Morada Azul y que trata netamente de la madre tierra. Pero también el tema de salud porque como somos, como David había dicho muy bien, somos el grupo del área social de Avia y a la televisión y también hemos presentado el tema de las vacunas y este tema que es tan importante que son los grupos antivacunas, las autoridades, la ciencia, luchan no solamente contra esta enfermedad, sino también contra la desinformación de lo que es la vacuna. Entonces nos ha parecido muy importante tocar este tema y a la Fundación para el Periodismo pues les ha gustado y por eso nos han aceptado este tema y hemos sido de los elegidos y nos han apoyado con este proyecto. Qué lindo. Andy, por otro lado, David, cuéntanos un poquito de a qué lugares han acudido para hacer este trabajo, qué es lo que han visto, qué es lo más duro que han tenido que presenciar. Así es, nos hemos basado en este reportaje El Eje Troncal. Estuvimos en la ciudad del Alto, hemos pasado luego a Cochabamba y Santa Cruz y donde, bueno, ahí hemos visto que gente que todavía no cree en la vacuna, todavía está muy susceptible, quieren una base científica exacta para poder vacunarse, pero lo que a mí más me ha llamado la atención y Andy con Andy conversamos durante el reportaje es en Caracara, el cementerio de Caracara, por ejemplo, está muy próxima ya a una cancha de fútbol y ahí nos ha sorprendido porque las mismas personas y ahí los pobladores nos decían que acá durante la pandemia había mucha gente que, bueno, ha agrandado ese cementerio, que ya estás próximo a una cancha y en el reportaje lo van a observar y en Santa Cruz también me ha llamado la atención el tema de que muchos no están acudiendo, pese a que hay centros de vacunación, no están optando por la vacuna. Ahora, hablando de este tema también, Andy, es muy importante para que toda la población conozca ustedes que ya han realizado este trabajo de investigación también porque realizar estos trabajos periodísticos, por supuesto, supone, ¿no? Trabajo de investigación, además, yendo directamente a las fuentes. ¿Cuál es el número de personas, de grupos antivacunas que has podido detectar? ¿Es grande en nuestro país? Sí, son varios grupos. Mira, hemos ido justo a la Cancillería para preguntar sobre las sectas religiosas que están en nuestro país y están con este tema, ¿no? No tenemos un número exacto de cuántos grupos antivacunas o cuántas iglesias están dentro de esto porque incluso las mismas personas, los testimonios que hemos logrado recibir tienen mucho miedo de hablar. Ha sido complicado realizar este trabajo y sobre todo recolectar testimonios porque la gente tiene mucho miedo, mucha susceptibilidad. Son 300 sectas en nuestro país que existen actualmente según el dato de la Cancillería, es lo que nos han mencionado. Sin embargo, estas serían las que están registradas por la Cancillería, pero hay muchas más que no están registradas. Imagínate cuál será el número. Si son 300 las registradas, ¿cuántas más habrán? Y muchas de ellas que llevan la desinformación en contra de la vacuna. Así es, es un tema bastante preocupante. Por supuesto, de lo que estamos viviendo hoy en día en el país, la cuarta ola, ¿no? Y la importancia de concientizar y por medio de estos trabajos periodísticos que sin duda pueden llegar a muchas personas y con buena información, también con un buen respaldo de investigación, pueden también cambiarles la percepción. David, ahora, ¿cuál es el tiempo de realización de este reportaje? ¿Cuánto tiempo les ha llevado a realizarlo? Bueno, prácticamente entre el trabajo que nosotros veníamos realizando en el área, veníamos acumulando material, ¿no? Porque no hemos dedicado específicamente un tiempo, pero bueno, ya estamos en la parte final, prácticamente ya para este viernes. Algunos detalles que nos faltan, pero este viernes los invitamos, ¿no? Para que puedan observar este material, este trabajo periodístico y aprovechar la oportunidad para agradecer también a la gerencia del canal, ¿no? Nos han brindado todo el apoyo posible, horas que hemos pasado fuera del horario de trabajo para un poco investigar y el viaje también que nos ha tomado, ¿no? Aparte, quiero mencionar que es en exclusiva por Aviala Televisión, para que estén atentos, por supuesto. Para ir finalizando, Andy, ¿cuál es el mensaje que quieres dar? ¿Qué es lo que quieres lograr con el trabajo de este reportaje? Mira, son más de 19 mil personas que han fallecido en nuestro país hasta la fecha a causa del COVID-19. Este reportaje refleja de que muchas personas que no creen que se han dejado llevar por la desinformación de lo que es la vacuna, que están en contra de la vacuna, muchas de ellas han fallecido. Tenemos el dato de pastores que decían que no estaban a favor de la vacuna, que han fallecido. Tenemos una entrevista que habla de incluso de 300 pastores que ya han fallecido en nuestro país a causa del COVID-19. Muchos de ellos mandaban la información de que no deben vacunarse y fallecieron. Muchas personas que no tuvieron el acceso a la vacuna porque estuvimos en la primera ola del COVID-19 y no pudieron tener la vacuna y han fallecido. Incluso hablamos del tema del director de salud del CEDES de Santa Cruz que falleció. No tuvo acceso a la vacuna porque no tuvimos en ese tiempo la vacuna. Ahora la tenemos. Leóni, tenemos para toda la población vacunable las vacunas. Tenemos esta posibilidad, es gratuito. Hay varios países en el mundo que todavía no ha llegado la vacuna a sus países. Sigue falleciendo la gente. En cambio ahora ya tenemos la vacuna en nuestro país que es uno de los más beneficiados y deberíamos de tomarla. Muchos médicos en el reportaje nos decían igual de que somos tan bendecidos de que tenemos la vacuna y no es posible que no la estemos tomando. Que no estemos protegiéndonos a nosotros, protegiendo a nuestras familias y protegiendo a la sociedad en general. Entonces este reportaje lo que muestra es que la vacuna es nuestro escudo contra esta pandemia. Es nuestro escudo para proteger a nuestros seres queridos y ya no llorar más. Sé que todos, cada uno de nosotros hemos perdido a un amigo, a un familiar, a un vecino, a un ser muy querido. Entonces ya no, ya no más. Este reportaje es lo que muestra eso, que la vacuna es importante para que nosotros podamos inmunizar nuestros organismos. Si bien vamos a tener la enfermedad de nuestro cuerpo, pues vamos a poder batallarla gracias a esta vacuna. Entonces es lo que queremos mostrar. No se lo pierdan, por favor, este reportaje que dura aproximadamente 30 minutos. Lo vamos a pasar este viernes a las 7.30 de la noche. Todos invitados, véanlo, por favor, que es muy importante la vacuna en este tiempo de la pandemia. Ahora que estamos en la cuarta ola, pues con mucha más razón. Gracias, Leoni, por este espacio. No, muchísimas gracias más bien a ustedes, chicos. Vacunas, iglesias y grupos antivacunas COVID. Y además, todo el grupo, la familia de Avialala, por supuesto, hacerles llegar nuestra mayor felicitación a ustedes. Porque es un honor también trabajar y formar parte de una familia con periodistas como ustedes, que tienen un compromiso tan importante para nuestra sociedad. Y por supuesto, nuestros mejores augurios, no solo en este reportaje, sino en los que van a seguir viniendo posteriormente. Muchísimas gracias, Andy, David. Gracias, gracias, Leoni. Un saludo a todos y a ustedes, bien, están invitados para que vean este reportaje.